Así es, allá gobierna Curi, ¿no? El panista Curi, quien fue en algún momento coordinador de la bancada de los panistas en el Senado. Él conoce bien a Xochitl Galvez, el señor nunca permitiría fuego amigo contra Xochitl Galvez, nótese mi sarcasmo, pero le acabo de compartir a don David, porque luego van a decir, porque Xochitl cuando estuvo en Oaxaca dijo, me agredieron, me atacaron, no soportan. Bueno, en Querétaro le gritan rata, ratera, vas rumbo a la cárcel con tu familia mientras pedaleaba, pero estoy viendo otro videíto, Toño, todo parece indicar que le cortaron la luz o algo por el estilo porque la dejaron a oscuras a Xochitl Galvez en un evento, insisto, en Querétaro. No va a reclamar, no va a despotricar contra el gobernador Curi, el panista Curi allá en Querétaro por estos gritos, estos gritos que son ataques de los morenistas en la calle o porque la dejaron sin luz. Pregunto, pregunto, pregunto nada más si Xochitl Galvez ya le reclamó al gobernador panista de Querétaro, vean nada más. Me imagino que le cortaron la luz porque ni modo que salga como Coldplay, estos del grupo Coldplay de apaguen las luces y prendan sus foquitos de los teléfonos y canten con nosotros, ¿no? O como el Buki, no, fíjate lo que pasa para que luego no vayan a tergiversar, a cambiar las cosas, pero grábeme don David.